de la ciudad de Chalchuapa. Aquí en Noticias Cuatro Visión, una vez más, abrimos las puertas a lo desconocido. Cómo no. Hace unos días le contamos sobre un habitante de Chalchuapa que asegura que las cámaras de seguridad de su casa captaron a un extraño ser. Prometimos investigar este caso y a continuación le presentamos lo que descubrió una de nuestras periodistas. Así es. Adelante, Fabiola. Chalchuapa fue invadido por el misterio. La puerta a lo desconocido quedó abierta, dando paso a que seres extraños a este planeta nos visitaran y hasta posaran ante una cámara de videovigilancia. Ellos no solo se han apoderado de los cielos, también de algunas áreas de nuestro país. En la imagen se observa a la perfección cómo un objeto se desplaza fugazmente en lo que aparentemente es una zona rural de Chalchuapa. Esa extraña y curiosa forma revive la pregunta más emblemática de todos los tiempos. ¿Será que hay seres de otro planeta entre nosotros? Omar Romero lleva años investigando este tipo de objetos y para este en particular tiene dos teorías. Esa imagen es bastante curiosa, pero hay dos explicaciones. Una es la explicación, podríamos decir, bastante objetiva y es que podría ser una neblina o podría ser polvo que se levantó con el viento y que forma esa cara. Esa es una posibilidad, no podemos descartarla y en aras de ser objetivos podríamos mencionarla. La otra es que en realidad sea una entidad transparente o invisible que la cámara de vigilancia la captó y que tiene la forma, pues la forma de pera, la cara como de, la cabeza como de pera y sí, es una posibilidad que no se puede descartar también. Saber si el ser de esta imagen se trata o no de un extraterrestre es casi imposible. Sin embargo, es una hipótesis que para algunos no está tan alejada de la realidad, pero que otros simplemente descartan. Por lo que he logrado visualizar en el video se parece que es una criatura que anda en una zona como Boscosa, ¿verdad? Pero la criatura se desplaza con inteligencia, se ve un poco acurbado, ¿verdad? En mi opinión personal, extraterrestre no es, porque es una entidad que se desplaza de una forma que para lo que se puede saber de una entidad que venga, digamos, del espacio, no sería en esa manera un poco como extraña para desplazarse. En mi manera de cómo lo observo, creo que puede ser una realidad frecuencial que la cámara se ha dado en ese momento que ha podido captar a la entidad que se manifiesta. Pero El Salvador no es el único lugar en que se han presenciado este tipo de hechos. El 1 de mayo en Las Vegas, Nevada, un policía captó como una luz caía del cielo. Minutos más tarde, un reporte alertó al 911. Según narran, un extraterrestre cayó en el patio trasero de una casa. La descripción hace pensar que tiene las mismas características del que apareció en Chalchoapa, lo que hace pensar que efectivamente estamos siendo visitados por seres de otra galaxia. En la pequeña filmación del video que ellos tienen de su celular, se logra ver al fondo las cabezas en forma de pera tal como la que apareció en Chalchoapa. Entonces, por eso les decía, nosotros no podemos descartar de que sean entidades extraterrestres porque hay similitudes. La similitud con el caso de Las Vegas es la forma de la cabeza de pera, seres altos de casi 3 metros de altura, con ojos grandes, ojos negros y la cabeza de pera sin cabello y muy delgado. La certeza de que sean de naturaleza no humana no se tiene. Pero para el experto podría tratarse de otros seres siempre ajenos a este planeta. Ellos parecen tener un plan de acercamiento con la humanidad. No es que nos quieran decir, sino que es como una forma de sensibilizar la opinión pública de que la presencia de ellos es cada vez más manifiesta, cada vez más fuerte. Yo no creo que sean necesariamente los que manejan los ovnis o los extraterrestres en sí, sino que podrían ser androides. Sin embargo, este es un tema que continúa generando diversidad de reacciones en la población. Hasta la vez no he visto para estar seguro de decir algo en el cielo y reportarlo. Sí creo en ellos, sí creo que existen, 100%, ya los he visto yo. Con los 80, por una navidad o como las 2 de la mañana, vi dos cosas desde que andaban volando en el círculo pero bien alto. Me imagino que ellos eran. Pero sí creo que puede haber vida más allá de la Tierra. Así como han investigado la luna, otros planetas, pues imagino que sí. Creer o no en la existencia de estos seres únicamente depende de usted. Nosotros solo cumplimos con informar. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión. ¡Gracias!